El GAR, o Grupo Antiterrorista Rural, es una unidad especial de la Guardia Civil organizada, equipada e instruida para cumplir en el medio rural misiones contra subversivas y de guerra irregular. Tiene capacidad para llevar a cabo con sus medios orgánicos diversas acciones tácticas simultáneamente, así como para actuar tanto en campo abierto como si las circunstancias lo exigen en el medio urbano. Figuran entre las misiones del GAR la lucha ofensiva en el medio rural contra las organizaciones terroristas, las acciones de información y contrainformación sobre las estructuras operativas y logísticas de dichas organizaciones, o la detección y asalto a reductos, refugios y depósitos con la finalidad de detener a delincuentes o liberar rehenes. Estos planos recogen precisamente el ejercicio de asalto a un refugio. Otro de los supuestos, un ataque de terroristas a una unidad del grupo en marcha, es recogido por estos planos. Compuesto por hombres muy seleccionados, con un entrenamiento altamente sofisticado y de una dureza extrema, el GAR puede sin duda considerarse como una de las unidades de élite de la Guardia Civil.